...que recibimos en España con los brazos abiertos... ...haciendo un programa condensado, intenso, para conseguir esos objetivos que nos hemos marcado. Y por último, en el elemento clave, la satisfacción de los ucranianos. ...se siente muy próximo a Ucrania y les agradece todo lo que están haciendo en Ucrania, porque la lucha de Ucrania es nuestro país y no por el pacto, la libertad y la democracia. España mantiene con Ucrania y es muy desvistada, mantiene con Ucrania y sabe que Ucrania lucha por su vida.